Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar sobre prácticas de alto impacto en planificación familiar. Este webinar es posible gracias al gentil auspicio del IBP Initiative, Implementing Best Practices, Implementando Buenas Prácticas, iniciativa de la OMS a nivel internacional, que es gerenciada por el Public Health Institute, Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, y a quien les damos las gracias por participar y habilitarnos su plataforma de GoToWebinar para poder hacer este seminario. También quisiera agradecer a Family Planning 2020 por su gentil auspicio y a presentarme, soy Milka Dinev, soy la facilitadora asesora regional del Foro LAC, que es el brazo regional de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva. Ahí podrán ver mi biografía y mi foto para los que no me conocen personalmente, pero sé que muchos conocen mi voz por la cantidad de webinars que hacemos a través del Foro LAC. Quiero realmente invitarlos y alentarlos a seguirnos en estos cuatro webinars que vamos a tener sobre las prácticas de alto impacto. Este es el primero de una serie de cuatro que, como les dije, es producida en colaboración con IBP, el Foro LAC, FP 2020. Nos estamos enfocando en las prácticas de alto impacto en planificación familiar y salud reproductiva. Hace ya varios años que el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, ha estado recopilando y documentando una serie de buenas prácticas en PF y salud reproductiva que vale la pena que tengamos siempre en cuenta cuando estamos diseñando nuestros programas. Nosotros vamos a hacer la presentación a través de dos personas y vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones. Yo quisiera que, mientras los presentadores están haciendo su exposición, ustedes pueden ir escribiendo la pregunta en esa ventanita que dice Questions. Al final de las dos exposiciones, yo voy a leer cada pregunta conforme nos del tiempo y vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Todos tienen el micrófono cerrado y no es porque no queremos escuchar su voz. Lo que pasa es que si abrimos los micrófonos, los sonidos de sus oficinas y de los lugares donde están realmente interrumpen la transmisión. Así que vayan escribiendo sus preguntas conforme van escuchando a nuestros dos expositores. Empezamos entonces con nuestro primer expositor, el señor Ados Vélez May. Ados es el asesor técnico de la iniciativa Implementando Buenas Prácticas, IBP, en Planificación Familiar. Ahí lo pueden ver en su pantalla. Ados Vélez May tiene más de 20 años de experiencia, aunque con esa cara tan joven, uno puede decir debe tener 20 años de edad. Pero 20 años de experiencia en desarrollo internacional, especialmente en el área de salud y con el sector privado. Ados, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Milka, y gracias por lo de joven. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A todos los que nos acompañan en América Latina y el Caribe. Es un placer estar con ustedes. Y el día de hoy voy a hablar con ustedes sobre las prácticas de alto impacto, estas herramientas que fueron creadas algunos años atrás por el Departamento Internacional, la Agencia Internacional de Estados Unidos y USAID, de Desarrollo Internacional, y otras agencias colegas. Primero que todo, y como pueden ver en pantalla, la definición de prácticas de alto impacto es la siguiente. Son intervenciones efectivas, ya sean en sistemas o en prestación de servicios, que cuando son institucionalizadas o se aplican de piloto a gran escala nacional, permiten maximizar inversiones en la estrategia nacional e integral de planificación familiar. Las reseñas o resúmenes PAI son documentos muy concisos que están basados en evidencia y que promueven un enfoque de esfuerzos y de recursos, que en muchas oportunidades no son escasos en nuestros países. La razón por la cual la génesis de estas prácticas, de esta iniciativa, fue el relevo de personal a nivel mundial de muchos técnicos con muy buena experiencia en planificación familiar, que empezaron a retirarse de los programas por edad, más o menos a mediados de los años 2000. Y cuando teníamos nuevos colegas en las agencias, no tenían la misma clase de experiencia de salud reproductiva y planificación familiar, y pensamos que sería muy buena idea impulsar a esta clase de reseñas para darle una orientación. Más adelante, esta herramienta se convirtió y fue adoptada por la OMS, IBP, el Fondo de Población, la IPPF y también, claro, está por USAID. ¿Por qué las PACs? Bueno, una de las razones es, como siempre sigue siendo y como siempre ha sucedido en nuestros programas, que existe un desafío con la utilización de prácticas con base en evidencia. Desarrollamos un sondeo entre el 2008 y el 2009, preguntando a varias instancias por qué las prácticas que sabemos que son efectivas no son y no eran utilizadas. Hicimos esta pregunta a varias oficinas globales en Latinoamérica, en África, en Asia, de USAID, a varios programas y proyectos bilaterales, a otros donantes, entre ellos la Agencia de Cooperación del Reino Unido y la Fundación Gates. Y los resultados, entre otros, fueron que las intervenciones no son comunicadas de una manera efectiva. Sabemos lo que funciona y lo que es efectivo, pero no hacemos un muy buen trabajo en comunicarlo para que sean implementadas. Que existen demasiadas prioridades y demasiadas prácticas que son efectivas y que debe haber un enfoque para poder tener impacto. También existe un desafío muy grande de llevar un programa piloto a un programa, o ampliarlo a gran escala, o a nivel nacional o regional, por costo y por otros factores. Y también que la experiencia varía de país a país. Esto es normal en nuestra región y en las otras regiones del mundo. Y a veces, dentro del mismo país, por razones geográficas o económicas, u otras, la experiencia y la presencia de implementación también varían. Para identificar las prácticas de alto impacto, cuando yo me reúno con alguien que no conoce mucho sobre el consorcio de IBP, que es implementando buenas o prácticas efectivas, me preguntan, usted tiene una lista de las prácticas, que es lo que nosotros como gobierno o como programa podemos implementar. Y la lista a la que yo me puedo referir es esta, la lista de prácticas de alto impacto. Porque fueron seleccionadas en consenso por expertos globales y que tienen y que se catalogan como prácticas de alto impacto porque han demostrado, se demuestra su impacto en la utilización de servicios, no nada más en el uso de anticonceptivos, pero también en su continuación. Estas prácticas o estas intervenciones también pueden ser implementadas en ámbitos, en una amplia gama de ámbitos, y esto puede ser áreas rurales, áreas urbanas, poblaciones marginales, poblaciones indígenas o jóvenes y otras que se muestran como desafío para la implementación. Es un proceso que sigue en evolución y que está basado en la colaboración y la inclusión de evidencia de los expertos conforme esta evidencia se genera. La elaboración y la actualización de las prácticas y de las reseñas empezó en el 2010 y los temas de las 12 primeras reseñas se determinaron por este grupo técnico global. Y del 2010 hasta la fecha el proceso, como les digo, sigue evolucionando, pero ahora el producto como tal, las reseñas, es de más alta calidad y más inclusivo porque la evidencia es incorporada conforme está en los programas. Es un constante proceso de revisión para determinar nuevos temas y a veces nuevas categorías, y de esto les voy a hablar más adelante en la presentación. Y por motivos de capacidad, no nada más del grupo técnico, sino de las varias agencias con las que dan apoyo a esta iniciativa, podemos actualizar de tres a cuatro reseñas por año integrando nuevos estudios, nueva evidencia que apoyan la credibilidad de estas herramientas. El formato de las reseñas, como algunos de ustedes podrán ver en nuestra página web y también en las carpetas que han sido distribuidas en algunas conferencias regionales, cada reseña tiene ocho páginas, son resúmenes concisos donde se explica la práctica en cuestión, qué es lo que es, qué es lo que no es, identifica también los desafíos, la evidencia del impacto, ofrece también sugerencias para la implementación y otros recursos que puedan servir al implementador. Y una parte clave es la bibliografía que cada práctica tiene en la parte de atrás, en la última página, porque esta es la evidencia que apoya que es una práctica de alto impacto. Como tales, hemos invertido en crear estas prácticas en español, en inglés, en francés y algunas en portugués. No todas están disponibles en portugués, pero la gran mayoría sí. Algunos ejemplos de las prácticas y sus categorías en el entorno propicio, por ejemplo, o entorno facilitador, es la gestión de cadena de suministros, políticas, financiamiento para los suministros y servicios. En el área de prestación de servicios, una práctica que es muy popular y que ha sido de alto impacto en Latinoamérica, y también ahora en África y en algunas partes de Asia, son los trabajadores comunitarios y de salud, como también las unidades móviles y de dar móviles de extensión para prestar servicios. Una categoría nueva en nuestra iniciativa es el cambio social y del comportamiento o conducta. Las categorías actuales, como pueden ver en esta diapositiva, tienen un código de color, el entorno propicio, color rosa, de prestación de servicios, azul, el cambio social y de conducta, color oro, y las mejoras que son prácticas, no son prácticas como tal, pero son mejoras o pautas para mejorar la prestación de servicios. La utilidad de las prácticas de alto impacto en el contexto, esta no es una lista exhaustiva, pero en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, que cuenta con programas de más tradición y más avanzados en planificación familiar y salud reproductiva, son algunos de estos puntos, la abogacía, la documentación, se puede utilizar una de estas prácticas para iniciar una documentación de implementación de algunas de estas prácticas, para mejorar la articulación de estrategias, ya sea a nivel de ministerio, a nivel nacional o regional, y para apoyar y mejorar la implementación. Bueno, yo quiero compartir con ustedes tres mensajes claves de estas prácticas, y una de estas es que, como tal, las prácticas de alto impacto no son nuevas. Estas intervenciones cuentan con una tradición de más de 50 o 60 años en Latinoamérica y el Caribe, pero la innovación de nuestro punto de vista es que es una recopilación de información de manera breve, que puede ser de mucha utilidad para las agencias implementadoras, para los gobiernos, y para el sector público, que también se puede beneficiar de estas reseñas, por lo cortas que son. Como tal, también son un punto de partida para formular programas, porque por sí solas no van a generar un programa integrante de planificación familiar. Son nada más una parte de un esfuerzo mucho más grande. Y como la evidencia se genera con regularidad y se incorpora a las prácticas, pues esta es una herramienta que tiene como base la última información y evidencia sobre la implementación. Algunos recursos disponibles para apoyar las prácticas de alto impacto son uno de estos es los seminarios virtuales que llevamos a cabo, empezamos el año pasado en inglés, con la introducción a las prácticas de alto impacto, las normas de evidencia, y algunas prácticas como en pantalla de prestación de servicios. Como Milka nos dijo al inicio de la presentación, la serie de seminarios en Latinoamérica y en el Caribe se van a enfocar en las prácticas de alto impacto de ambiente propicio. Los insto también a que accedan a los recursos disponibles en nuestra página web, donde usted puede descargar todas las reseñas en un solo paquete, en español, francés, inglés y portugués. También tenemos un video corto con subtítulos en español. Y si usted prefiere recibir las carpetas físicamente, empresas, también podemos hacérselas llegar a su oficina. Solamente me pueden contactar directamente y yo con mucho gusto les puedo enviar esto. Los próximos seminarios en este año serán enfocados en el entorno propicio. Ustedes pueden ver las fechas y los temas que vamos a tratar. De otra manera, los invito a visitar la página y ponerse en contacto con Milka, conmigo y con nuestro grupo para seguir la conversación. Este es el final de mi presentación y les agradezco mucho por su atención. Y quiero tener la oportunidad también de agradecer de nuevo a Milka y a la siguiente presentadora, que es Susana Moore, una colega del Public Health Institute, del Instituto Público de Salud, con base aquí en Estados Unidos. Susana. Sí, muchas gracias, Ados y Milka. Buenos días a todos y todos que estén participando en este seminario en el día de hoy. Estamos muy contentos por tenerlos en esta ocasión para compartir esta información y recursos tan valiosos en español. Mi rol en el seminario de hoy es solamente complementar la información que ha compartido Ados, ya que hizo un buen resumen de lo que son las PAI y las diferentes categorías de PAI y la utilidad. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es más bien la perspectiva desde la implementación de algunas de estas PAI para fortalecer programas de salud sexual y reproductiva y, por ende, mejorar, buscar mejorar los resultados de salud reproductiva. El Instituto de Salud Pública, o PHI, como voy a referirse a nuestra organización, lleva 50 años trabajando en temas de salud pública de diversa materia, tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos. Nuestro enfoque en muchos de los programas de salud global es el fortalecimiento y aumento de capacidades, tanto de líderes como de comunidades y entidades nacionales. Hemos capacitado a miles de defensores de derechos a la salud, proveedores de servicios, decisores políticos, con un enfoque en realmente mejorar los resultados de salud para comunidades marginadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a entrar en un poco más de detalle sobre tres de las PAI que corresponden más que nada a la categoría de entorno facilitador o entorno propicio. Estos son las PAI de liderar y gerenciar servicios de adolescente y educación de las niñas. Les voy a comentar sobre algunos de nuestros programas de salud sexual y reproductiva a nivel global. Implementan componentes y programas que están validados directamente por las evidencias documentadas en estas PAI. Entonces van a tener una oportunidad para escuchar cómo se hace realmente en la implementación y se van a sentir seguramente identificados en cuanto a algunos programas que ustedes estén llevando a cabo. Y es un poco el objetivo de ver cómo se hace esto y cómo ya lo están haciendo para sentirse parte de este proceso de documentación que pueden aportar. Siguiente, por favor. Gracias. Primero, quiero destacar que cada PAI o cada resumen de PAI tiene información muy variada y muy importante. Entonces, ojalá pudiera describir algo de la información que esté incluida en cada PAI de las tres que voy a destacar, pero no queda suficiente tiempo para eso. Entonces, solo voy a destacar algunos ejemplos y les recomiendo que entren a la página web de la PAI para descargar copias de estas PAI y leerlas en más detalle. Como dijo ADOS, cada PAI contiene antecedentes y desafíos comunes, posibles impactos y también pistas de cómo implementarse. Entonces, yo les voy a comentar sobre tres de las pistas de cómo se puede fortalecer programas de planificación familiar y salud reproductiva mediante el enfoque en el enfoque en el liderazgo y la gerencia o gestión. Entonces, las tres pistas que voy a comentarles son a través del apoyo a líderes y gerentes mediante el desarrollo de liderazgo y capacidades de gerencia. Este proceso de formación de liderazgo y gerencia debe incluir mentoreo, cocheo, recursos financieros, etc. Hay varios componentes que en última instancia buscan aumentar, mejorar el clima laboral, la capacidad de los sistemas y también mejorar el conocimiento técnico de los equipos en los sistemas de salud. Por segundo, la otra pista que voy a presentar es capacitar a equipos que trabajan juntos mediante el aprendizaje aplicado. Y ahí se destaca como muy importante el aprendizaje aplicado como método más efectivo del aprendizaje de participantes de programas de formación. Y por último, conectarse con una comunidad de práctica que puede ser para el intercambio de información y recursos tanto como para la abogacía grupal en defensa de nuestras metas. Entonces, brevemente les resumo cómo un programa del Instituto de Salud Pública está incorporando estos tres elementos y enfocando en estos tres elementos para tener un impacto tanto en el liderazgo individual como en los resultados de los sistemas de diferentes sectores que se enfocan en mejorar la salud sexual y reproductiva, sobre todo de adolescentes. Y este es un programa que se llama Go Joven. Es el programa de liderazgo joven en salud sexual y reproductiva. y busca fortalecer las capacidades de liderazgo de líderes jóvenes emergentes y establecidos en México, Honduras, Guatemala y Belice hasta la fecha. Son los cuatro países donde funciona. Y se trabaja no solo con líderes del sector salud, sino de múltiples sectores buscando realmente un enfoque multidisciplinario y también de colaboración intersectorial. El modelo de trabajo es una formación en liderazgo basado en experiencias vividas con una población diversa de jóvenes que puede aportar desde diferentes perspectivas. La formación tiene tres componentes. Entonces, integra tanto el área de liderazgo como de gerencia o gestión, tanto como el conocimiento técnico en salud sexual y reproductivo. Que como dice este resumen de PAI, son tres componentes que deben ir de la mano para realmente tener un mejor impacto. La parte de formación enfocada en estos tres componentes luego se acompaña de un componente práctico que es un año de un plan de acción de liderazgo donde los mismos participantes aplican su conocimiento en equipos. Así poniendo en ejercicio sus aprendizajes sobre liderazgo colectivo, no solo individual. Y al mismo tiempo de aplicar sus conocimientos en equipos a través de un plan de acción. También el proceso de formación se acompaña de un componente de fortalecimiento institucional. Entonces, las mismas organizaciones de donde provienen los participantes pueden también beneficiarse y ver cómo se pueden ganar ellos y fortalecerse ellos mediante un enfoque en mejorar el liderazgo y gestión. Por último, ¿cómo los becarios se conectan a una comunidad de práctica? En este caso, los becarios egresados de Ego Joven, que hasta la fecha han sido 250 bajo el programa de formación de PHI, se han formado ahora como grupos a nivel nacional, asociaciones de egresados, que están trabajando para replicar esta metodología de formación en liderazgo y gestión en sus propios países. Y están capacitando a cada vez más jóvenes a nivel nacional. Entonces, luego les voy a compartir más ejemplos de cómo están trabajando en comunidades de práctica y redes y coaliciones para realmente aumentar su impacto. Próximo, por favor. Otra PHI que les voy a comentar es el de servicios de adolescentes. Y esta PHI, como comentó AOS, pertenece a una categoría que es mejora de PHI, que debe ir de la mano con otras PHI para fortalecerlos, ¿no? No debe ir solo. Y lo que propone esta PHI no es, en este caso, crear servicios de adolescentes por separado de otros servicios de planificación familiar, sino incorporar a servicios existentes elementos que son amigables para que accedan jóvenes y adolescentes a esos servicios. Propone varios desafíos que no les voy a nombrar, pero ustedes ya deben estar familiarizados y están trabajando en esta temática en la región. Y también propone siete elementos amigables, justamente, y algunos corresponden a lo que son prestaciones de servicios y otros a mejorar el entorno facilitador. Recomienda, como siempre, que son más eficientes en cuanto se combinan y se implementan en conjunto. Tres de estos elementos importantes que trabajamos desde el Instituto de Salud Pública en la región son los que ven en la pantalla. Y les voy a nombrar rápido. Uno es fomentar el entorno favorable para garantizar derechos legales y políticos. Otro es capacitar a proveedores de salud y de servicios sociales para ofrecer servicios amigables para adolescentes. Y, por último, poner atención a las normas de género y sociales, para que las niñas tengan conocimiento y se sientan empoderadas de acceder a estos servicios. Y también, no lo dice aquí, pero también los niños, se demuestra que los varones, en cuanto más participen en este tipo de actividad, ellos también se sienten más responsables de las decisiones de salud reproductiva y es más probable que acudan a estos servicios. Entonces, algunos ejemplos breves de cómo se ve esto en el terreno, ¿no? En cuanto al entorno favorable, nuestros socios que están trabajando de Gojoven en Guatemala y México tienen ejemplos claros de cómo están haciendo esto. En el caso de Guatemala, trabajamos y apoyamos a los egresados de Gojoven en Guatemala y otros que están en la asociación TANUXIL. Y ambos son miembros de los SAR, que algunos de ustedes lo conocerán, es el Observatorio de Salud Sexual Reproductiva. Y es una entidad que se formó en asocio a través de un convenio con el Congreso de la República de Guatemala para monitorear el cumplimiento del Estado en la implementación del marco legal de salud reproductiva. Y tiene observatorias a nivel departamental también y es un mecanismo de monitoreo y también de generar indicadores y recolectar datos que realmente permite la exigibilidad desde la sociedad civil de este marco o entorno favorable para garantizar derechos de salud sexual reproductiva, en este caso para adolescentes. En el caso de México, es muy interesante. Nosotros desde PHI apoyamos a agresados de Gojoven en el Estado de Quintana Roo, que es el Estado de México con mayor tasa de embarazo adolescente en todo el país. En México se aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, pero no se había creado el grupo estratégico para monitorear este plan en el Estado de Quintana Roo, pese a las altas tasas. Se reunieron varios grupos de sociedad civil de jóvenes, más que nada, y se crearon una nueva red. México Joven México estuvo a la par liderando ese esfuerzo y se logró poner presión al Estado para que se creara el GPA y ahora, y también que esté integrado por algunas instituciones de sociedad civil y de jóvenes. Entonces, bueno, son algunos mecanismos tanto de incidencia como de monitoreo que se pueden hacer para realmente ver que se exija, que se implemente el marco legal que ayude a que los servicios de planificación familiar también tengan en cuenta a los adolescentes. Voy a pasar rápido por los otros dos, porque nos queda poco tiempo, pero el de capacitar a los proveedores de salud es otro componente que todas nuestras asociaciones relacionadas a los jóvenes que apoyamos en la región tienen como un componente de su trabajo. Es sumamente importante que los proveedores de salud aprendan sobre sexualidad adolescente, sobre diversidad sexual en adolescentes, a atenderlos sin prejuicios, y saber también cuáles son los criterios de elegibilidad médico para planificación familiar en adolescentes que son los mismos para adolescentes, entonces, perdón, que para adultos. Y se integra esto como un componente, como dije, de trabajo, de todas nuestras asociaciones, siempre en tándem con otros componentes. Y por último, las normas de género. Eso también es trabajar con niñas, como ya hemos hablado, pero también con niños. Varios de nuestros socios de Ego Joven que apoyamos también trabajan con temas de masculinidades, porque se trabaja con niñas y niños sobre estos temas, sobre roles de género y masculinidades saludables o alternas, integrando información sobre educación sexual y planificación familiar en las edades, precisamente, más jóvenes, para que se tenga una base desde muy temprano para realmente tener avances y cambios a corto y mediano plazo. Próximo, por favor. Por último, la PAI de Educación de las Niñas busca crear una fundación para comportamientos positivos en relación a la salud sexual reproductiva. Se puede ver cómo, pues, esto también tiene que ver con el entorno facilitador, ya que se destaca evidencia del vínculo directo entre un mayor nivel de educación de niñas, que sería, en este caso, completar el colegio secundario, y los comportamientos de salud sexual reproductiva más saludables, incluyendo el acceso anticonceptivo y la demora de primer embarazo. Aquí quiero compartirles dos ejemplos que tienen que ver con el segundo punto que ven en la pantalla, que es aportar a construir entornos políticos favorables. Y esto es muy parecido al trabajo de alianzas y de abogacía, que ya estuve mencionando, pero más bien en relación al tema de empoderamiento de niñas y su acceso a la educación, cómo eso impacta los resultados de salud reproductiva para las niñas y mujeres jóvenes. Un ejemplo muy claro es los países donde se tienen altas tasas de matrimonio infantil, también son los mismos donde se tiene alta tasa de violencia sexual y también de embarazo adolescente y en niñas. Entonces, el programa de pH Ego Joven y también otro programa que también fortalece a líderes y organizaciones de sociedad civil con un enfoque más bien en temas de educación y empoderamiento vinculadas a la salud sexual reproductiva se llama Levantemos. En el caso de Levantemos, se trabaja en Latinoamérica, pero también en África y Asia. Una líder de Malawi que ha estado trabajando desde hace seis años desde que era adolescente con PHI. Ella empezó con sus colegas y su red de empoderamiento de niñas a hacer abogacía colectiva, formar a otros adolescentes y presionar a que los líderes comunitarios implementaran reglamentos en contra del matrimonio infantil. Luego se consolidaron como una campaña nacional y lograron que en el 2015 se aprobara una ley nacional contra el matrimonio infantil que aumentó la edad hasta el 18. De manera parecida, tanto participantes de Levantemos como de Ego Joven en Guatemala, donde también se veían altas tasas de matrimonio infantil, altas tasas de deserción escolar por matrimonio y mortalidad materna. Las líderes jóvenes en Guatemala se vieron también movilizadas ante la oportunidad de apertura del gobierno para que se aprobara un decreto también en el 2015, aumentando la edad legal de matrimonio en niñas de 14 a 18 años y en niños de 16 a 18 años. Y ahora están trabajando duro para que se realmente implemente y se monitoree que esto se haga realidad. Por último, para ir cerrando, un tema muy importante de educación de las niñas y que trabajo del PHI y de muchas asociaciones que estén trabajando en salud sexual reproductiva adolescente, es la importancia de vincular la educación con la salud dentro de las instituciones educativas, mediante la educación sexual integral, en este caso que les voy a comentar. Y varios programas de PHI, sobre todo, pues, Cojoven y Levantemos, integran la coalición de abogacía de derechos sexuales reproductivos de adolescentes en Honduras. Muchos de ustedes conocerán la declaración ministerial, Prevenir con Educación, que buscaba aumentar la educación sexual en las escuelas bajo los mandatos del Ministerio de Educación, tanto como el acceso a servicios de planificación familiar y de salud sexual reproductiva en general para adolescentes. En Honduras hizo un trabajo de muchos años monitoreando esto. Se empezó la declaración en el 2008, con vigencia hacia el 2015, a través del trabajo en asocio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Se logró mejorar servicios de salud sexual reproductiva de adolescentes y se logró que se lanzara desde el gobierno una plataforma virtual de capacitación docente en temas de educación sexual con el currículo nacional Cuidando mi Salud, Cuidando mi Vida. Eso fue en el 2014. El informe final de Honduras mostró avances y las asociaciones están trabajando con el gobierno para que pese a que haya pasado de vigencia esta declaración, se siga teniendo esos objetivos y trabajando pues ya en asocios ya consolidados. Esos son algunos ejemplos. Disculpa si me pasé un poquito de la hora, pero hay mucho contenido fascinante y espero que se tome el tiempo luego para leer todas las pistas que estén brindadas en estas PAI. Muchas gracias. Muchas gracias Susana por esta excelente presentación muy detallada. Has realmente dado mucha especificidad a estas tres prácticas de alto impacto. Estoy realmente muy impresionada. Tenemos actualmente 50 participantes en el webinar, así que estamos pues realmente muy contentos con todos los que se han unido al webinar. Pasamos ahora al momento donde hacemos preguntas y los panelistas darán sus respuestas. Empiezo con una pregunta de Rocío Gutiérrez desde Lima, Perú. Rocío pregunta, ¿qué criterios definen una práctica de alto impacto en planificación familiar? Gracias Milka y Rocío por la pregunta. Las prácticas, el criterio que se define, como les comenté, de una manera muy general es que demuestren su impacto en el uso y la continuación de anticonceptivos su aplicación en una amplia gama de entornos y también se toma en cuenta la evidencia sobre si se puede replicar, si se puede graduar, sostener y sobre todo si son efectivas con respecto al costo de incrementación. Eso es lo que define si una práctica entra a la lista de alto impacto. Muchísimas gracias, Ados. A ver, vamos con la segunda. Lester Narváez hace un comentario. Hola, buenos días. En Nicaragua tenemos la Estrategia de Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos. ESMAC, Entrega Comunitaria de Métodos Anticonceptivos. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario sobre las prácticas de alto impacto. Hola. Habla Susana. Gracias por la pregunta. Por ejemplo, una de las PAI que mencioné, que es la de servicios de adolescentes, en la introducción destaca algo muy importante, que es que por cuantos más mecanismos o canales se puedan distribuir, servicios y suministros de planificación familiar a adolescentes más eficaz va a ser. Entonces, sugiere diferentes mecanismos, como por ejemplo el que tú mencionas, a través de entidades móviles, a través de diferentes entidades. Entonces, eso se consideraría como un elemento de mejorar el acceso, y especialmente para diferentes poblaciones que de otra manera no podrían acceder. Tengo acá otra pregunta de Esther Tahir. ¿Cómo usan las PAIs en o con los gobiernos en América Latina y el Caribe? Muchas gracias, Mica y Esther, por la pregunta. Como tal, las reseñas de las prácticas de alto impacto no son muy conocidas como herramienta en América Latina y el Caribe. Tuvimos la oportunidad de presentarlas en un grupo de varios participantes en la conferencia del Foro LAC y de la coalición, en el 2014, en el 2014, y luego en nuestra reunión general regional del año pasado, en Lima, Perú, donde las presentamos y las distribuimos. Pero cabe resaltar que, como tal, ninguna de estas prácticas, y me alegra mucho ver la participación de colegas del Fondo de Población y de muchas organizaciones regionales, ninguna de estas prácticas son prácticas nuevas. Son resúmenes de experiencias que vienen de Latinoamérica y de otras partes del mundo, pero que de lo que se trata es de resumirlas. Una aplicación que sería interesante explorar en la región es cómo presentar esta evidencia para la incidencia y la abogacía de tomar alguna decisión cuando se está haciendo o formando una estrategia nacional, como lo dijo Susana. Y algunas mejoras, sobre todo en los servicios amigables a jóvenes, serían de muy buena aplicación en varios países de la región. Acá tengo a Bianca Dariela Cáceres-Licer. En Honduras, ¿qué organizaciones trabajan o implementan estas estrategias actualmente? Hola, sí. En Honduras, como en muchos países de la región, si bien las PAI no tienen una alta difusión, sin embargo, reflejan prácticas que en muchos casos se están ya implementando elementos de estas PAI. Entonces, si bien una organización no ha tomado la PAI y se implementa por completo, verán que seguramente muchas organizaciones que conocen o estrategias nacionales ya contemplan ciertos de los elementos en estas PAI. En el caso de Honduras, por ejemplo, como les comenté, la Asociación Joven Honduras implementa varios de estos elementos y lo mismo, pues, sus socios, ellos trabajan con muchas entidades de sociedad civil y también del gobierno, Ashomplafa, CDM y muchos otros, puede buscar más información sobre las organizaciones que estén haciendo este tipo de trabajo. Por ejemplo, en el sitio web de Gojoven, si quieres saber más información sobre nuestras alianzas ahí. La siguiente pregunta viene de Estados Unidos, de Ariadna Capasso, de MSH. ¿Se ha hecho una PAI sobre género, incluido masculinidades y planificación familiar específicamente? Gracias, Milka y Ariadna. No, no se ha hecho hasta el momento, pero como este es un proceso de evolución y donde contamos con socios de IBP, por ejemplo, Promundo, que ha hecho mucho trabajo en esta área, y con las organizaciones de IBPF a nivel regional y a nivel mundial, es algo que se ha, que se, que fue discutido, que lo que lo discutimos en la última reunión técnica que se llevó a cabo aquí en Washington. Entonces, está en la lista de posibles prácticas que quisiéramos desarrollar y lo que necesitamos para iniciarlo es definirla y tener la evidencia para poderla poner en la categoría que, que pueda, que tengamos, que, que, en la que se dé. Entonces, podríamos seguir esa discusión a Ariadna, si se le interesa. Muchas gracias, Ados. Susana Kud, de Perú, nos dice, Susana explicaba que han encontrado muy buenos resultados, incluyendo temas de salud sexual y reproductiva, en las escuelas, donde niños y niñas se ven beneficiados. ¿En algún momento encontraron alguna resistencia de parte de los padres de familia? De ser así, ¿qué estrategias les fueron exitosas para tener a los padres de familia positivamente incluidos en ellos? Sí, gracias a mi Tokaya, Susana, este, por esta pregunta muy importante que escuchamos muchas veces, especialmente cuando hablamos de trabajar sobre educación sexual con, con poblaciones más jóvenes, los adolescentes muy jóvenes, ¿no?, y niños. Siempre en nuestros programas y también como se delinea en las PAI, cuantos más elementos se implementan en conjunto, más eficaz o efectivo va a ser el programa o la intervención. Entonces, como se hablaba de trabajar con niños en escuelas, también se promueve de la mano trabajar con líderes de diferentes sectores y de involucrar a las comunidades. Entonces, ahí si te pones a mirar los detalles, se habla precisamente de esto que preguntas, de que las familias, miembros de las comunidades, líderes comunitarios y los docentes también, los mismos profesores de las escuelas, no necesariamente estén de acuerdo en principio. Entonces, las mejores estrategias que hemos visto es cuando se trabaja al mismo tiempo con diferentes poblaciones para lograr que se implemente, por ejemplo, un currículum de salud sexual reproductiva en las escuelas. En el caso de Gojoven Honduras, por ejemplo, si bien están hablando de alcanzar a cientos de adolescentes en un cierto departamento, al mismo tiempo incluyen en sus actividades de ese periodo de tiempo capacitar a padres y familias, capacitar a facilitadores y líderes comunitarios, capacitar y formar a los docentes y trabajar con el Ministerio de Educación. Entonces, realmente es crucial y clave que se tenga, como que estén, no solo de acuerdo, pero que estén concientizados y sensibles a estos temas las personas que lo van a implementar y las personas que una vez que el chico llegue a su casa también se hable ahí y que haya también un entorno favorable, digamos, para el crecimiento de los niños en ese entorno. Y hemos visto a través, por ejemplo, de Gojoven que los líderes formados ven muchos resultados positivos precisamente en sus familias y sus comunidades. Cuanto un joven o un adolescente puede sentirse más cómodo hablando de estos temas, a veces son ellos mismos los que pueden ayudar a cambiar las actitudes de las generaciones mayores. Gracias. Esta siguiente pregunta creo que la acabas de contestar, pero por respeto a Olga Marina Cruz Sánchez, de Guatemala, quería de todas maneras enunciarla. ¿Cuál es la mejor manera de llevar educación sexual a los adolescentes? Cuando, por ejemplo, en Guatemala se cree que al hablar de este tema se está invitando a los jóvenes a tener relaciones sexogenitales. Creo que Susana ya lo has definido, ¿no? El tener el compromiso de todos, de la comunidad, de los padres de familia, crear ese ambiente favorable y la inclusión asimismo de un currículum que esté bien hecho. La próxima pregunta... Exacto. Sí, los prejuicios no necesariamente estén basados en evidencia. Entonces, es la sensibilización también de los proveedores de salud. Hemos tenido hace un par de semanas en Perú una tremenda, tremenda manifestación en contra de un currículum escolar justamente por la incorporación del enfoque de género. Así que creo que en muchos de nuestros países se está pasando este mismo fenómeno, ¿no? Me imagino que es por eso que tenemos tantas preguntas sobre este asunto. Manuela Chávez nos pregunta, ¿cuál ha sido la aceptabilidad de la implementación de las PAI por parte de los gobiernos? Manuela desde México. Muchas gracias, Manuela. Perdón, Manuela Chávez desde Guatemala, perdón. Gracias, Manuela, por la pregunta. Lax, no podría decir en Latinoamérica como tal, pero en otras partes del mundo, sobre todo en África, la aceptabilidad de las prácticas de alto impacto por los gobiernos que elaboran estrategias y planes estratégicos costeados ha sido alta en varios países. La razón es que como son tan cortas las reseñas, son fáciles de leer para las personas, para los funcionarios que toman decisiones y entonces pueden crear en algunas instancias una oportunidad para poder tomar decisiones, que es de lo que se trata. Pero en Latinoamérica no estoy muy seguro y no podría contestar a eso a plenitud. No sé, Milka, tú si tuvieras algo que agregar o Susana. Justamente, esta es una de las razones por las que tenemos este webinar, ¿no? Estas prácticas de alto impacto han sido poco difundidas en nuestra región. A pesar de que se ha hecho el gran esfuerzo de traducir toda la documentación al castellano, creo que es nuestra responsabilidad ahora difundirlas. Esta es una de las razones por las que no las vemos aplicadas tanto como quisiéramos. Y justamente esto era parte de algunas de las reflexiones finales que yo tenía con ustedes. Mientras tanto, Edgar Narváez pregunta, ¿Estas prácticas incluyen un análisis de costo-efectividad de tal manera que permita estimar la inversión requerida y los resultados que se pueden obtener en términos de efectividad y en términos económicos? Gracias. Sí. Una cosa que pueden ver sobre todo en la lista de las PAI es que existen tres categorías de evidencia. Las PAI que son probadas o comprobadas, las que son prácticas prometedoras y las emergentes. Sobre todo en las prácticas que son comprobadas o probadas, donde existe evidencia suficiente para recomendar su implementación, la parte del costo, no nada más a nivel de implementación piloto, sino a nivel nacional, es uno de los factores para poderlas recomendar como prácticas comprobadas. Algunos de esos estudios, sobre todo, han sido llevados a cabo por ciertas organizaciones de investigación y pesquisa, pero también en otras partes donde, sobre todo en dos organizaciones aquí en Estados Unidos, que hacen este análisis, usan la parte del factor económico para podernos dar la pauta si eso no es una práctica comprobada o probada. Asimismo, quería, antes de seguir con la siguiente pregunta, en la ventanita que tienen ustedes abierta sobre el GoToWebinar, hay una ventana que dice Handouts y número 3. Handouts 3, si ustedes abren esa ventana, van a ver los PDF de las tres prácticas de alto impacto que hemos visto el día de hoy. Así que tenemos ahí tres que pueden ustedes ver. Vamos con una de las últimas preguntas, lamentablemente el tiempo se pasa volando. Gabriel Eduardo Reyes Silva, de APROFAM Guatemala, ¿cómo han convivido con las PAIS de servicio en adolescentes con la ausencia de un protocolo de atención diferenciada en salud sexual y reproductiva para adolescentes por parte del Ministerio de Salud? Hola, sí, gracias por la pregunta. Desde Guatemala, muchos organismos, y bueno, la pregunta también toca sobre algo que quería mencionar cuando alguien preguntó por las organizaciones que estén trabajando en Honduras. Además de las organizaciones de sociedad civil, no quiero dejar de mencionar un partícipe clave en la región que es UFAN, ¿no? El Fondo de Población de Naciones Unidas. UFAN se asocia con muchas de estas ONGs, incluidas muchas de las de Gojoven y sus socios, para financiar y apoyar programas que se alinean con lo que vemos en las PAIS. Y obviamente es un cuerpo, una entidad con mucho conocimiento técnico y también multilateral, ¿no? de gobierno. Entonces, si bien el gobierno nacional no siempre tenga una estrategia que implementar y que se puede usar la sociedad civil para exigir que se implemente UFAN, un socio importante. Y en el caso de Guatemala en particular, hay muchos organismos que estén trabajando en esto. Por ejemplo, uno de nuestros socios es la Asociación Tanushil, que implementa y promueve servicios diferenciados para adolescentes en Petén, Guatemala, y se trabaja en el socio con Gojoven Guatemala y otros. Pero sí, muchos de estos esfuerzos se están realizando desde diferentes departamentos. Una estrategia nacional, bueno, es importante que además de estar realizando, implementando estos servicios, que también se haga en ciencia política con el gobierno y muchos de nuestros socios, los apoyamos para que también tengan esto como parte de sus planes de trabajo, porque así pueden hacer abogar por leyes como la ley de juventud, que sigue siendo un proyecto de ley y se busca incorporar, garantizar la salud sexual reproductiva de adolescentes, incluyendo este tipo de servicios. Y es difícil, hay resistencia que se incluya este tipo de lenguaje, pero hay que seguir trabajando en alianza con ciertos miembros del Congreso para tratar de que se pase y que haya no solo estos servicios en ciertos departamentos, sino que hay precisamente una estrategia nacional. Así que es un esfuerzo colectivo que está ganando cada vez más apoyo. Y una última preguntita, rapidita, desde Nicaragua, Dinahora, Corea. ¿Han desarrollado alguna PAI con relación al uso de anticoncepción de emergencia en adolescentes y jóvenes? No, no hasta el momento. Pero es una muy buena sugerencia. Bueno, con esta última pregunta, lamentablemente hay un par de preguntas que se nos han quedado ahí en el tintero. Bueno, solamente agradecerles a todos ustedes su participación, hacerles recordar que estas prácticas de alto impacto significan un enorme ahorro de recursos. Nuevo personal que se integra a los servicios puede tomar ventaja de la experiencia de muchísimos proveedores y de nuestros antecesores en la práctica de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Es valioso aprender del pasado y aplicar lo que realmente funciona e incorporar estas prácticas, estrategias en el diseño, implementación y evaluación de nuestros programas. Realmente, amigos y amigas, no necesitamos inventar la pólvora, sino aprender de la vasta experiencia que se ha recopilado en estas prácticas de alto impacto. Hemos tenido 51 participantes durante el webinar que esperamos sean los líderes en sus países en diseminar y difundir las PAI. Si en caso no pueden bajar las tres PAIs que se puso en el handout, por favor envíennos un email o entren a la página web y ahí podrán acceder a los documentos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a Ados May, muchas gracias Susana Moore y con esto marquen en sus agendas la segunda parte de estos webinars será el jueves 25 de mayo a la misma hora que el día de hoy, así que por favor manténganse en contacto, envíennos sus correos y sus sugerencias y mil, mil gracias por su asistencia el día de hoy.